Las brujas estaban inmóviles en sus sillas mirando a alguien que había aparecido de pronto en la tarima. Era otra mujer, lo primero que noté en ella era su tamaño, era diminuta, probablemente no mediría más de un metro, un metro treinta centímetros. Parecía bastante joven, supuse que tendría unos veinticinco o veintiséis años y era muy guapa. Llevaba un vestido negro muy elegante con una falda larga hasta el suelo y guantes negros que le llegaban hasta los codos. A diferencia de las otras, no llegaba un sombrero. A mí no me parecía que tuviera aspecto de bruja en absoluto, pero era imposible que no lo fuera porque de lo contrario, lo que demonios estaba haciendo su vida en la tarima y por qué estaban todas las demás brujas contemplando con tal mezcla de adoración y temor. Muy despacio, la joven de la tarima levantó las manos hacia su cara. Vi que sus dedos enguantados se aganchaban algo detrás de las orejas y luego se pellizcó las mejillas y se quitó la cara. De golpe, aquella bonita cara se quedó entera en sus manos. Era una máscara, aquella bonita cara se quedó entera en sus manos. Era una máscara, al quitarse la máscara se volvió hacia un lado y la colocó cuidadosamente en una mesita que tenía cerca y cuando volvió a ponerse de frente a la sala me faltó poco para dar un chillido. Su cara era la cosa más horripilante y aterradora que he visto nunca. Solo mirarla me producía temblores. Estaba tan arrugada, tan encogida y tan marchita que parecía que la hubieran conservado en vinagre. Era una visión extremadora y espeluznante. Había algo pavoroso en aquella cara, algo putrefacto y repulsivo. Literalmente parecía que se estaba pudriendo por los bordes y en el centro estaba en las mejillas y alrededor de la boca vi la piel ulcerada y corroída, como si se la estuvieran comiendo los gusanos. Hay veces en las que algo es tan espantoso que estaba fascinada y no puedes apartar la vista de ello. Eso me pasó a mí. En ese momento me quedé transpuesto al helado. Estaba hipnotizado por el absoluto horror de las falsiones de aquella mujer. Pero no era eso. Solo había una mirada de serpiente en sus ojos que relampagaba mientras recorría la sala. En la vida comprendí naturalmente que esta no era más que la gran bruja en persona. También comprendí por qué llevaba máscara. Jamás hubiera podido aparecer el público y mucho menos hospedarse en un hotel con su verdadera cara. Todo el que lo hubiese visto habría salido corriendo y dando alaridos. —¡Las puertas! —gritó la gran bruja con una voz que llenó la sala y retumbó las paredes. —¿Habéis echado el cerrojo o la cadena? —Hemos echado el cerrojo y la cadena. —¡Vuestra grandeza! —contestó una voz en la sala. Los reducientes ojos de serpiente hundidos en aquella cara corrompida fulminaban sin pestañear a las brujas que estaban sentadas frente a ella. —¡Podéis quitaros los guantes! —gritó. Noté en su voz tenía el mismo tono duro y metálico que la de la bruja que vi debajo del castaño, solo que era mucho más fuerte y mucho, mucho más áspel. —Raspaba, chirriaba, chillaba, gruñía, refunfuñaba. Todo el mundo en la sala empezó a quitar al sacarse los guantes. Yo me fijé en las manos de la de la última fila. Quería ver cómo eran sus dedos. Y sí, mi abuela tenía razón. ¡Ah! —Ah, sí. Ahora veía varias manos. Veía las garras oscuras curvándose sobre las yemas de los dedos. Aquellas garras medirían unos cinco centímetros. Y eran afiladas en la punta. —¡Podéis quitaros los zapatos! —ladró la gran bruja. Oí un suspiro de alivio proveniente de todas las brujas de la sala cuando se quitaron sus estrechos zapatos de tacón alto. Y entonces eché una ojeada por debajo de las sillas y vi varios pares de pies con medias, completamente cuadrados y carentes de dedos. Eran repugnantes, como si les hubieran rebanado los dedos con un cuchillo de cocina. —¡Podéis quitaros las pelucas! —gruñó la gran bruja. Tenía una forma peculiar de hablar. Era una especie de acento extranjero, algo áspero y gutural. Y al parecer tenía dificultad para pronunciar algunas letras. Hacía una cosa rara con la R. La hacía rodar en la boca como si fuera un pedazo de corteza caliente. Y luego la escupía. —¡Quitadros las pelucas para que les dé el aire a vuestros irritados cuerros cabelludos! —gritó. Y otro suspiro de alivio surgió de la sala, mientras todas las manos se levantaban hacia las cabezas para retirar todas las pelucas con los sombreros todavía encima. Ante mí había ahora fila tastida de cráneos femeninos calvos, un mar de cabezas desnudas, todos enrojecidos e irritados debido al roce del forro de las pelucas. No puedo explicaros lo horrorosas que eran, y de algún modo la visión era aún más grotesca, por el hecho de que debajo de aquellas espantosas cabezas calvas los cuerpos iban vestidos con ropa bonita y a la moda. Era monstruoso, era antinatural. —¡Oh, Dios mío! —pensé. —¡Socorro! —¡Oh, señor, ten compasión de mí! Esas repugnantes mujeres calvas son asesinas de niños, todas y cada una de ellas, ya que estoy yo apresado en la misma habitación y sin poder escapar. En ese momento me asaltó una nueva idea doblemente horrible. Mi abuela había dicho que con sus agujeros de la nariz especiales ellas podían oler a un niño en una noche oscura desde el otro lado de la calle. Hasta ahora mi abuela había acertado en todo. Por lo tanto, parecía seguro que... que una de las brujas de la última fila iba a empezar a olfatearme de un momento a otro. Y entonces el grito —¡Caca de perro!— se extendería por toda la sala. Y yo estaría acorralado como una rata. Me arrodillé la alfombra detrás del biombo, sin atreverme ni a respirar. Luego, de pronto, recordé otra cosa muy importante que me había dicho mi abuela. Cuanto más sucio estés, más difícil es que una bruja te encuentre por el olor. ¿Cuánto tiempo hacía que no me bañaba? Hacía siglos. Tenía mi propia habitación en el hotel. Y a mi abuela nunca se preocupaba de esas tonterías. Ahora que lo pensaba, creo que no me había bañado desde que llegamos. ¿Cuándo fue la última vez que me había lavado la cara? ¿Y las manos? Desde luego esa mañana no. Ni ayer tampoco. Me miré las manos. Estaban cubiertas de churretes de barro. Y Dios sabe de qué otras cosas. Quizás tenía alguna posibilidad. Después de todo, las oleadas fértilas no podrían atravesar toda esa porquería. ¡Brugas de Inglaterra! Gritó la gran bruja. Observé que ella no había quitado la peluca, ni los guantes, ni los zapatos. ¡Brugas de Inglaterra! Chilló. Todas las brugas se removieron inquietas y se asentaron más energuidas en sus sillas. ¡Micelabres brugas! Chilló. Inútiles y vagas brugas. ¡Flogas y perrosas brugas! Sois una pandilla de gusanos, arraganes, que no valen para nada. Un estremecimiento recorrió al público. Era evidente que la gran bruja estaba de mal humor. Y ellas no habían comprendido. Presenté que iba a ocurrir algo espantoso. Estoy desayunando esta mañana, gritó la gran bruja. Y estoy mirando por la ventana a la playa. ¿Y qué veo? Os preguntaréis. ¿Qué veo? Veo una vista repulsiva. Veo cientos, veo miles de repulsantes niños jugando en la arena. Esto me da náuseas, me deja sin comer. ¿Por qué no los habéis eliminado? Aulló. ¿Por qué no habéis borrado a todos estos asquerosos y malodientes niños? Con cada palabra le salían disparadas de la boca gotitas de saliva azul. ¿Cuál perdigones? Os estoy preguntando. ¿Por qué? Aulló. Nadie le contestó. ¿Los niños huelen? Chilló. Apestan. No queremos niños en la tierra. Todas las cabezas calvas asintieron vigorosamente. Un niño por semana no me sirve, gritó la gran bruja. ¿Es eso todo lo que podéis hacer? Haremos más, murmuró el público. Haremos mucho más. Más tampoco sirve, vociferó la gran bruja. Exijo resultados máximos. Por tanto, aquí están mis órdenes. Mis órdenes son que todos y cada uno de los niños de este país sean volados, espachurrados, estrangulados y achichalados antes de que yo vuelva aquí dentro de un año. ¿Está bien claro? El público lanzó una exclamación contenida. Vi que todas las brujas se miraban entre sí con expresión preocupadas y oí que una bruja que estaba sentada al final de la primera fila decía en alto. Todos ellos, no podemos barrerlos a todos. La gran bruja se volvió violentamente, como si alguien le hubiera clavado un pincho en el trasero. ¿Quién dijo eso? Chilló. ¿Quién se atreve a discutir conmigo? ¿Fuiste tú? No, señaló con un dedo enguantado tan afilado como una aguja a la bruja que había hablado. No quise decir eso. Vuestra grandeza, gritó la bruja. No era mi intención discutir. Solo estaba hablando conmigo misma. ¿Te atreviste a discutir conmigo? Chilló la gran bruja. Solo hablaba para mí misma, gritó la desgraciada bruja. ¡Lo juro, alteza! Y se puso a temblar de miedo. La gran bruja dio un paso adelante y cuando habló de nuevo lo hizo con una voz que me heló la sangre. Una bruja que así me contesta debe arder de los pies a la tesa. Chilló. No, no, suplicó la bruja de la primera fila. Pero la gran bruja continuó. Una bruja que tampoco sesó debe arder hasta el último hueso. ¡Perdonadme! Gritó la desgraciada bruja de la primera fila. La gran bruja no hizo el menor caso y habló de nuevo. Una bruja tan boba, tan boba arderá como un palo de escoba. ¡Perdonadme! ¡Oh, alteza! Gritó la desdichada culpable. ¡No quise hacerlo! Pero la gran bruja continuó con sus temibles versos. Una bruja que dice que Lleró morirá, morirá como un perro. Un momento después, de los ojos de la gran bruja salió disparado un chorro de chispas que parecían limaduras de metal. El rojo vivo. Y que volaron directamente hacia la bruja que se había atrevido a responder. Yo vi como las chispas la golpeaban y penetraban en la carne y le oía lanzar un horrible alarido. Una nube de humo la envolvía y una de la carne quemada llenó la sala. Nadie se movió igual que yo. Todas miraban la humareda. Y cuando ésta se disipó, la silla estaba vacía. ¡Vislumbre! Algo blanquecino, como una nubecilla elevándose en el aire y desapareciendo por una ventana. El público dio un gran suspiro. La gran bruja recorrió la sala con una mirada fulminante. Espero que nadie más me enfurezca hoy, amenazó. Hubo un silencio mortal, achicharrada como un churrasco, cocida como una zanahoria, dijo la gran bruja. Nunca volveréis a verla. Ahora podemos dedicarnos a los asuntos importantes.